Mía, estoy filmando Nacho Esto termina la nada La nada misma Ruta y montaña Ruta y montaña No hay un auto Vamos solo Dios Allá viene un auto Ay, por suerte Para no sentirnos tan solos Esta es la ruta 271 Vamos por el kilómetro 22, 23 Pero nos metimos Y llegamos hasta arriba en las cumbres Y ahora estamos bajando Camino de Altagracia a San Clemente En Córdoba